Después de cumplir con las 72 horas de permiso, un interno de la cárcel de San Gil intentó ingresar 60 gramos de marihuana al establecimiento. En el Consejo Municipal de San Gil hubo debate sobre negación de licencias de construcción para proyectos de vivienda en Las Colinas. La Fiscalía General de la Nación entrega información sobre personas aseguradas en la región por diferentes delitos. Planeación Municipal confirma proyecto de obras para la carrera primera a previos estudios geotécnicos. 1.218 kilos fueron recogidos en la jornada Limpiemos Colombia en seis municipios del territorio de la CAS. 2.218. Habitante de la calle octava, carreras novena a la once, clama por arreglo del empedrado del sector. 3.218. Planeación Municipal hará el requerimiento a dueños de lotes baldíos para que respondan por su mantenimiento y acabar con la problemática que generan. 4.218. Acuazán adquirió un equipo geófono para detectar fugas y conexiones fraudulentas. 5.218. San Gil también se unió a la campaña Limpiemos Colombia, evento liderado en la localidad por la CAS, la Secretaría de Agricultura y Acuazán. 5.218. El Colegio Integrado Pedro Santos de Pinchote recibió implementos deportivos donados por una empresa del sector privado. 6.218. Escuela de Música del Valle de San José participó en el concierto nacional Celebra la Música. En los deportes, espere detalles o el balance que dejó la clásica Perla del Fonse. Y en Cultura y Entretenimiento tendremos los detalles de la participación de San Gil en Celebra la Música. Informativo Tele San Gil con Caterine Zafra y Javier Zanabria Vázquez. Dirige José Antonio Ochoa Peñalosa. Informativo Tele San Gil con Caterine Zafra y Javier Zanabria Vázquez. Dirige José Antonio Ochoa Peñalosa. Informativo Televisión con Caterine Zafra y Javier Zanabria Vázquez. El Colegio Social yo también explico con Caterine Zafra y Javier Zanabria Vázquez.